En este momento nos estamos acercando al cruce de las calles de Emiliano Zapata y Eduardo Molina de la colonia Venustiano Carranza. Fue aquí una del lugar en donde se dio el enfrentamiento más fuerte entre los manifestantes y las personas que resguardaban el recinto legislativo de San Laza. Todavía hay muchas huellas de esto que tuvieron que resistir los policías federales porque fue una agresión que vino desde afuera hacia adentro. Infinidad, cientos, cientos de piedras en este momento que vemos tiradas. Ahí vemos la reja que hay, todavía es una zona resguardada, muy resguardada. Miren, nada más. Vamos a darnos una idea de qué estamos hablando. Este es el tamaño de las piedras que empezaron a llover por aquí, miren. Todavía están aquí tiradas, eh. Todavía están aquí tiradas. ¿De dónde sacaron todo este adoquín? ¿Quién sabe de dónde lo habrán sacado? Pero fue aquí, precisamente fue esta, esta la zona en donde ocurrió todo. Terrible, terrible. No, 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 no.